El gran movimiento en la plaza de Tiananmen en Pekín. Casi 3.000 delegados llegan desde todo el país. Comienza la asamblea en el gran pabellón del pueblo, aunque lo que anuncia el jefe del gobierno no es motivo de alegría. Aumenta la presión a la baja para la economía de China y problemas enraizados salen ahora a la luz. Las dificultades que afrontaremos podrían ser en 2015 mayores que el año pasado. Aumentan las deudas y la economía aflojea. ¿Cuánto gasto público puede permitirse China para contrarrestarlo? ¿Dónde deberá intervenir el Estado? Debemos endurecer y respetar nuestra legislación medioambiental. Debemos detener a quienes atenden contra esas regulaciones causando contaminación y desechos ilegales y a quienes lo permiten. Algo que gusta a los delegados. Muchos esperan que algo cambie en su país. De momento se actúa más contra la corrupción, pero hay que continuar a largo plazo. Grandes problemas y grandes retos. Un 7% de crecimiento sigue siendo mucho comparado con otros países, pero es poco para China. Desde hace un cuarto de siglo que no era tan bajo. Un 5% de crecimiento sigue siendo el miedo a los valores que tienen que llamar en Elético. Un 3% de crecimiento igual a los valores. El dí forget insímite en los que no tienen un теátro, Se ha Hawca y losamine duro. Gracias.